La educación sexual integral es si en las escuelas de educación básica a nivel nacional es un derecho para las niñas, niños y adolescentes, por lo que su implementación en escuelas de nivel básico no solo es necesario sino obligatorio, afirmaron asociaciones civiles que atienden casos de embarazos adolescentes y jóvenes con alguna enfermedad de transmisión sexual. A pesar de esto, Gabriela Fabiola Pedraza Camacho, coordinadora del colectivo Familias en Integridad, expuso que es responsabilidad de los padres de familia educar a los menores sobre educación sexual y manifestó que la implementación de la ESI en las escuelas es una estrategia del gobierno para adoctrinar a los niños y niñas. De hecho, nosotros algo que estamos promoviendo mucho es que los padres retomemos nuestra parte a contestar, nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos y no el Estado. Me explico, yo sé que muchas veces por los afanes de la vida, por salir a trabajar y darle lo mejor a nuestros hijos, pues eso nos hace fácil dejárselos a la escuela y que los eduque el Estado. Pedraza Camacho señaló que en Estados Unidos la iniciativa de la educación sexual integral ha sido todo un fracaso, ya que según los datos que compartió, las enfermedades de transmisión sexual han ido en aumento y le cuestan muchos recursos al gobierno. Este pronunciamiento se da en el marco de la polémica generada por el contenido de los libros de texto gratuitos en materia de sexualidad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco, la ESI, es un proceso curricular de enseñanza y aprendizaje sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.